Ha dispuesto un esquema defensivo basado en un libero, en dos stoppers. Va a marcar en hombre, hombre a Batistuta y también seguramente a Albornoz. También ha dicho el técnico venezolano Rafael Santana que en caso de haber un tiro desde el punto de vista, desde el punto del penal, lo va a patear su arquero Dudamel. Caballero es con B corta. Estos son los 11 titulares del equipo argentino, Miguel Fernández. Con el 1 Caballero, 4 Díaz, 2 Ayala, 6 Berizzo y con el 3 Sorín, 8 para Simeone. 5 Sergio Hernández, 6 Giovanni Zavarese, 7 Miranda, 8 Félix Hernández, 9 Morán, 10 Vera, 11 Dioniguerra. Señoras y señores, llegará Zorimane, aquí está la orden del Duniecky. Ya está jugando Venezuela frente al equipo argentino. Allí estaba despejando el jugador Ayala, aquí estaba metiendo Leonardo González. La pelota que llegaba para el jugador Morán, en la mitad de la cancha gana y recupera Albornoz. Las imprecisiones de los primeros momentos del partido. Por allí aparecía el Cholo Simeone, este Berizzo, aquí está Ayala. Abierto en la derecha está Hernán Edgardo Díaz. Aquí está Díaz, el que viene a buscar por la derecha a Ortega por adentro. Falta, él va a buscar a Ortega, a Lunecky, cobrá, lloró, guá. ¿No cobró? ¿Y ahora tampoco cobrás? No te jodas, empezamos así, estamos listos. Macaya. Hay lateral para el equipo argentino. Allí estaba metiendo a Ayala, el que estaba tocando en esa posición es Albornoz. Se había cerrado el jugador Ortega. Luchaba y ganaba McIntosh. Señoras y señores, se renueva el lateral, ahora es para el equipo de Venezuela. Tarjeta efectiva. La tarjeta a sola firma de Confina. Blas Paredes 71-77, Santa Fe. ...entemente encima de él, el número 3. Allí estaba despejando a Ayala, nuevo lateral. ¿Cuánto mide Leonardo González y cuánto pesa Sergio Reque, el stopper que tiene Batistuta? Mide 1 metro 85 y pesa 83 kilos. Empieza arrancando el Cholo Simeone. El partido está 0 a 0 en el primer minuto, 30 segundos. Venía otra vez para Ortega. Estaba marcando el jugador McIntosh. No hubo infracción, ya está incorporándose el jugador del seleccionado argentino. Allí viene pelotazo, el anticipo nuevamente es de Ayala. Por allí está Hernán Díaz tratando para el equipo argentino. Este es el pelado Almeida. Presionan los venezolanos sobre la salida del conjunto que dirige Daniel Passarella. Y hasta ahora Venezuela está en eso, Marcelo. Está en presionar, en tratar de que Argentina no juegue. Pero no puede tomar la pelota, no puede jugar con la pelota. Allí está Ortega. Señoras y señores, se viene Juan Pizorín. Allí está Bati, vamos, Bati. Acaba de despejar Leonardo González. Avisa al equipo argentino. No hubo infracción sobre Juan Pizorín. Marca el uruguayo Tlusñeski, lateral defensivo. Esas infracciones que se cometen y que existen, pero que aparentemente no quedan muy claras en su realización, no son penadas por el árbitro. Ayala, la pelota se fue. Se renueva lateral para el equipo de Venezuela. El otro marcador que tiene sobre Ortega, el equipo venezolano, es McIntosh, el número dos. Es decir, que queda como libre en el fondo el número cuatro, Rafael González. Después del lateral desaparece, estaba recuperando el pelado Almeida. Ahora, aquí está intentando Ayala. Le pega con las dos gambas Ayala. Capitano, William González. Allí está Leonardo González. Intenta salir y hasta aquí vino a buscar el jugador Hernández. Luchaba Hernández. El que viene ahora es Gabriel Miranda. Este Simeone, lo tocaron a Simeone. Sí, cobraste, Luneski. Tiro libre que favorece al equipo argentino. Levándate, Cholo, ya está, ya cobró. Hernán, callate. Shut up. Aquí tenemos la falta. Una falta con enganche desde atrás. Esto es para amonestación habitualmente. Pero como les decía anteriormente, acá la cosa tiene que ser realmente violenta para provocar la intervención del árbitro. Se acerca Hernán Díaz. El Cholo Simeone ya está en el área. También lo veo cerca del punto de penal al Pepe Albornoza. Y Lucho Ortega, también está Gabriel Batistuta. Al remate, aquí mataron en la barrera. Lo mató, ¿eh? Sí, sí. Fuertísimo lo de Gaby, ¿eh? Allí Ayala que se había quedado como último hombre. Ayala va a jugar con el arquero Pablito Carcava. Leonardo González es el jugador venezolano. Está muy mareado, ya se puso de pie. ¿En qué lugar estás ahora, Miguel? Cayó otra vez, cayó otra vez. Justamente Batistuta le apuntó a su marcador, ¿no? Sí, creo que le pegó en la oreja izquierda, en la oreja derecha, Enrique. ¿Dónde estás ubicado, Miguel? Detrás del arco, a la derecha, de donde está el arquero Dudamel. Ya que estamos, vamos con los suplentes del equipo que dirige Daniel Pasarela. 12 Abondancieri, 13 Pineda, 14 Galván, 15 Astrada, 16 el Nuno Molina, 18 Berti, 19 el Piojo López. Como ustedes podrán advertir, el 17, que dicen que es la desgracia, no está entre los jugadores argentinos. Habría que preguntarle a Rex si está el 13 y el 17 en la lista de jugadores suplentes de Venezuela. No, tampoco. Ninguno de los dos. Tampoco, Enrique. Argentina tiene el 13, Pineda tiene ese número, Enrique. Bueno, son semisuperticiosos. Sí, señor. Todavía está detenido, lo encuentro, lo siguen asistiendo el jugador de Venezuela, que está muy dolorido. Variado, diría yo, además, ¿no? Sí. Ya se ha incorporado. Está groggy, Marcelo, como si le hubieran puesto una piña de knockout. Es que un pelotazo de esos realmente, si lo toma mal, lo tiene que sacudir. Estamos en los cinco minutos iniciales del partido. En esta producción internacional de torneos y competencias por la tele, estamos viviendo por las eliminatorias. Venezuela frente al equipo argentino. Bati la estaba pidiendo, estaba llegando también Ortega y tiro de esquina. Me gustan los cabeceadores argentinos. Para entrar el burrito Ortega. Venía Hernán, venía Ayala. No ha podido presionar Venezuela. Él no ha podido tomar la iniciativa. Se está conformando con quitarle la pelota a Argentina, con impedir que Argentina avance. Juampi también está en el área. Ahora, allí viene el centro, venía Ayala. Batista, 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 que no puede llegar. Se quedaron todos dormidos, se quedaron todos parados los defensores de Venezuela. La pelota que es peinada. No llega Batista, no llega Batista, cuando el arquero Dudamel corría presurosamente a tapar, la posible llegada de la pelota, cuando fue superado por la trayectoria aquí, decía, la posible llegada de la pelota muy cerca de su palo derecho. Si llegaba Batista, el arquero no llegaba. Allí le entró el arquero Rafael Dudamel, que habitualmente juega en el Santa Fe de Bogotá en Colombia. La pelota ya la tiene Pablito Caballero, el arquero argentino. Muy atrasado Venezuela en el campo de juego. La salida sobre la derecha es con Hernán Díaz, ya se está acercando el Cholo Simeone, ya Ortega está buscando por la derecha. Viene también el Pepe Abornos, allí está el zurdo, mediocampista del equipo argentino. Estaba tocando Miranda, por allí estaba intentando Félix Hernández. Señoras y señores, se venía a guerra. Alguien que se robó, la caballera, vamos. Vamos, caballero, remate. Señoras y señores, Venezuela está ganando por 1 a 0. Pero no hemos llegado a los 7 minutos iniciales de este partido. No lo pueden creer los jugadores venezolanos, la jugada fue realmente muy buena en ataque. Quedaron desubicados los jugadores argentinos en defensa, pero fue muy buena la jugada. Una serie de pases. Aquí caballero que alcanza a tapar en el mano a mano, rechaza con los pies. La pelota va a quedar otra vez para el jugador de Venezuela, que toca hacia adentro. No puede llegar en última instancia, como vemos ahí en el cierre. Sorín. Sorín, después del despeje de caballero, como estamos observando. Le pasa por al lado. Derizo que rechaza. Sabarese que pone el partido 1 a 0. Y Simeone, que también se esforzaba por sacar esa pelota. Aquí el que está luchando es Huguito Morales. El despeje había sido de Leonardo González. Fue el primer remate al arco. La primera jugada peligrosa. El primer ataque en profundidad de Venezuela. Que tiene toda su gente prácticamente instalada. De la mitad de la cancha hacia atrás. Allí estaba tocando ya el que viene es Derizo. Estaba picando Gabriel Batistuta. El surrazo es para el Gabi Batistuta. Allí estaba metiendo a nadie, que se estaba acercando al arquero. Que estaba saliendo, se la estaba pidiendo a Leonardo González. Estaba tranquilizando Simeone. Por aquí otra vez el que apura es Derizo. Señoras y señores, ya viene el equipo argentino. Hernán Díaz, Ortega y Albornoz están por el sector derecho. Aquí está el burrito Ortega. Máquindolle es su marcador personal. Aquí está Ortega intentando lateral que favorece al equipo argentino. Con gol de Sabarese, Venezuela le está ganando a la Argentina por 1 a 0. Otra vez estaba intentando Ortega. Viene Albornoz. ¿Qué estaba pidiendo Ortega allí? Mano. Queda un solo hombre, como vemos aquí, para el contraataque de Venezuela. Argentina está dejando dos o tres defensores. Comienza a sacar a la gente del fondo. Está manejando la pelota el conjunto argentino. De todas maneras no ha logrado profundidad todavía. Porque nadie pasa con la izquierda bien abierta. Ha entrado muy poco en juego Morales, curiosamente. Y Albornoz tiene que soportar la marca personal del número 5, Hugo Hernández. Había picado el Cholo Simeone. Con él quisieron jugar. Atento estaba en el despeje el jugador González. El anticipo había sido de Ayala. Allí estaba luchando Albornoz. No puede controlar Simeone. Allí estaba marcando William González el libro. Despejando. Presiona el equipo argentino con Ortega. Ortega. Albornoz la pedía. Aquí la tiene el PP Albornoz. Este es Albornoz. Señoras y señores, se viene otra vez el equipo argentino. Se va a buscar el empate. El arquero que controla. Se toma su cabeza. El burrito Ortega. La pelota en poder de Dudamel. Fue muy buena la jugada de Ortega. Porque arrancó abierto sobre la derecha. Enganchó. Se fue al medio. Y aquí está definiendo la jugada. Acomoda la pelota. Le va a tener que pegar con zurda. Pero elige precisamente un lugar muy cercano a la posición del arquero. Argentina tiene la pelota. Argentina ataca. Venezuela únicamente una vez llegó y soldó. Buen anticipo del Cholo Simeone. La pelota que venía para Batistuta. Atento está su marcador personal. Leonardo González. William González el libro que estaba despejando. Simeone que sigue apretando. Hernández que no puede. Este es el Cholo. El Cholo venía también Ortega. Pide una infracción. El árbitro dice que no. Y ya estaba reventando Leonardo González esa pelota. La tiene Hernández. La Argentina que sigue inclinando la cancha. Una no es pasión. ¿Para quién Simeone? Sí. Si no juega el próximo partido. Por protestar. Simeone llega al límite de dos amonestaciones. El revista uruguayo tiene la costumbre de sancionar y salir corriendo lejos del lugar. Para evitar precisamente polémicas o discusiones respecto de la decisión que ha tomado. El autor del gol, Sabarese, normalmente se desenvuelve como hombre de punta. Compañía Argentina de Petróleo. Auspicia esta transmisión. Esa pelota, Rafael Dudamel. Por allí el que venía buscando, apurando era Miranda. Venía también llegando Morán. El que la estaba pidiendo era el jugador Guerra. Luego del rebote, cuando intentaban jugar con Albornoz, hay lateral en la mitad de la cancha para el equipo que dirige Daniel Pasarela. Estamos en 11 minutos de este primer tiempo. Allí intentando otra vez Ortega. No hubo falta de McIntosh. González era el que había despejado Hernández, el que viene presionando sobre Félix Hernández. Juega bien Félix Hernández, eh. Juega realmente bien. Ahí levanta la pelota, quiere pasar. Hernández que no lo deja, le cruza el cuerpo. El que le va a pegar a la pelota cerca de la mitad de la cancha es el arquero Dudamel. Miranda en la media luna. Allí estaba despegando el jugador Ayala. El que venía pidiendo era Morán. Hay lateral que favorece a Venezuela. No, es para el argentino. El que marca el ataque de Venezuela y la defensa del equipo argentino en este primer tiempo es el urgollo Carlos Velázquez. Allí están saliendo con Almeida. La pelota que tiene Hernández, para que quede Marcelo un poco más claro todavía, digamos que Venezuela tiene tres stoppers, tiene tres marcas personales. La del número cinco, Sergio Hernández sobre Albornoz y las dos que marcamos al principio. La de González, Leonardo sobre Batizuta y la de McIntosh sobre Ortega. Allí estaba Albornoz, aquí la pelota la tiene Batizuta. Entra, le batizó la vez que salva. Viene el burrito, que viene enganche burrito, burrito. Me parece que lo tocaron, eh. Sí, pero lo van a tener que matar adentro al área. Y esto lo dice apenas empezó el partido. Infracciones pequeñas no se cobran. Allí el que estaba luchando era el jugador Luis Vera. Señoras y señores, se vino otra vez el burrito Ortega. Mira que la estaba recuperando, pero hubo infracción de McIntosh. El marcador personal de Ortega, tiro libre para el equipo argentino. De cabeza busca la igualdad el equipo que dirige. Daniel Pazanil, aguante Dani. Detrás de la línea de la pelota hacia el arco de Udamel están los 11 jugadores de Venezuela. El que le va a entrar al balón es... ¡El Bati! ¡Bati! Con toda tiradura de Batizuta pueda... Ha entrado muy poco en juego Almeida en la mitad de la cancha. Actualmente ustedes saben cómo juega Argentina. Con los cuatro hombres del fondo se va desprendiendo quién, ayudado por las circunstancias, fue hacerlo. En la mitad de la cancha Simeone, Almeida, Morales, que también prácticamente no ha tocado la pelota. Está pasando demasiado rápido por allí el equipo argentino. Y Batizuta que lucha a muerte con todo, con su marcador personal. Y Ortega que le está ganando a McIntosh. Pero tiene que encontrarse la llegada de algún elemento más para forzar situaciones de gol. Allí quería Huguito Morales. La pelota es para Venezuela, que está ganando 1 a 0. El único gol del partido lo marcó Giovanni Sabarese. A los 7 de la etapa inicial. Estamos llegando a los 15 del primer tiempo. Tarjeta efectiva. La tarjeta a sola firma de Confina. 25 de mayo, 1937, Santo Tomé. Pero comienza a impacientarse Pasarela. Primero estaba muy tranquilo. Después se sentó en el respaldo de su silla. Después se paró a un lado. Al final en el tiro libre de Batistuta casi llegó hasta la cancha y lo mandaron otra vez al banco. Ahora es quien que viene presionándose Almeida. El que la tiene es Huguito Morales. La pelota que viene para Mati. Había mano intencional. Pedía el Bati de Leonardo González. El árbitro la cobró. Bati ganó. No sé si había intencionalidad. Allí cambia para el Cholo Simeone. El que viene a marcarlo. Hasta allí es Sergio Hernández que se había avivado. Este Simeone. Está Ortega esperando en el área. Gana y defiende Hernández. La pelota sigue en poder del equipo argentino. En el ingreso el Cholo Simeone. Allí venía con el burrito Ortega. McIntosh lo anticipa. Se renueva lateral aunque pierde metro. Sobre la derecha. El equipo que dirige Daniel Pasarela. Ahora va a meter Hernández. Díaz. Lucha y no puede Ortega. Estaba despejando Dera. Hasta ahora por el desarrollo del partido uno tiene que pensar que es un partido ganable. Pero de todas maneras sabemos que depende más de la selección argentina de lo que está haciendo. Este es el Pepe Adorno. Perdóneme Macaya. El Pepe, el Pepe. Buscándole parte. Viene el bate. González era el que había despejado. Estaba metiendo. Sorín. Saque desde el arco. Le pido disculpas a Macaya. Al contrario. Decía que depende mucho más de lo que haga la selección argentina. De la claridad y la tranquilidad que tenga de tres cuartos hacia arriba. Está claro Venezuela es contraataque. Venezuela no consigue la pelota. Argentina comienza a presionar. Tiene cierta comodidad para salir del fondo. El equipo está parado de la mitad de su propio terreno hacia adelante. Pero naturalmente esto parece ser que por el momento no ha alcanzado como para redondear un marcador favorable. Le entró Tudamel. Allí estaba luchando Huguito Morales. La pelota que viene para Batistuta. El que lo persigue permanentemente es Leonardo González. El árbitro dice que no hubo infracción. Estaba tocando Miranda. Otra vez quería jugar con Vera. Controla. Atento el Cholo Simeone. Allí estaba metiendo el jugador Berizzo. No hubo infracción de Batistuta. Sale González. Allí está controlando Roberto Fabián Ayala. Sirve eso que hizo Berizzo como para explicarles a ustedes que no es conveniente hacerlo. Tirarle a Berizzo el pase a Batistuta. Está marcado con un hombre pegado a él. Para que se devuelva y no se sabe a quién no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es tirarle el pelotazo a Batistuta. Batistuta a espaldas de su marcador para que Batistuta pueda ganar en el pique e ir a buscar la pelota. Algo le dice Pasarela a Batistuta. Sí, lo llama. Que vaya más adentro. Que vaya más de punta. Es la indicación de Pasarela Enrique. En Asunción, Paraguay y Chile están 0 a 0. Estaba recuperando el pelado Almeida. Señoras y señores. Bresuguito Morales. El bate viene acompañando a Albornoz. Y Ortega también se viene el suelo de la derecha. Señoras y señores. El Pepe de surda igual al. ¡Pepe! ¡Dare, viste lo que se formó! Y aquí lo tenemos. Va el pase perfecto de Morales. Albornoz que entra solo. La acomoda con la zurda pero la pone sobre la derecha. Y forzado le pega ante la salida del arquero. En otra muy buena y clara llegada de la selección argentina. Que como les digo. Uno ve estas cosas y dice. Pero ¿cómo se puede explicar un resultado en contra? Juan Teluca que ya va a venir la igualdad. Llegará el derechazo de Rafael Dudamel. Allí estaba devoliendo el pelado Almeida. Estaba metiendo otra vez el jugador Zavarese. Y allí la tiene Pablo Caballero. Pablito que le entró esa pelota. Viene para Batistuta. Allí está presionando Ortega. Y está controlando Dudamel. En este arco estaba Luis Islas. Sí. Cuando Blancovich remató desde aquel arco y conquistó el gol. Corre ahora porque llegó de arco a arco. Señoras y señores. El Cholo se vio. Para el Batistuta. Para el Batistuta. Para el Batistuta. Dudamel casi lo mata González. Insiste el equipo argentino. Por aquí viene Huguito Morales. Ya lo va a enfrentar el jugador Zavarese. Ahí lateral. Bueno, bueno, bueno. Calma chicos. Allí Sorín lo sacó a Huguito Morales que se estaba calentando. Todo bien, Sorín. Despidió el árbitro. Pero Niesky que se acomode la camiseta de Hugo Morales. ¿Era lateral? No. Sí. Ahora sí. Giovanni Zavarese, el autor del único gol de este encuentro. Hará el ingreso para el seleccionado de Venezuela. Allí estaba devolviendo Juan Pizorín. La pelota la tiene el pelado Almeida. Allí estaba tocando el Pepe Albornoz. Ya la tiene Berizo. El Cholo viene acompañando. Se acerca Hernán Díaz. Salchichas Paladini. Más tiernas. Más ricas. Enriquecidas con proteínas. Para los otros también. Si todavía no tiene amonestados el equipo venezolano. Por eso lo digo. ¿Qué pide Bati? ¿Qué pide Bati? Que esperen que llegue a Juan Pizorín. El Cholo ya está en el área. Aquí está el zurdo Berizo. La buscan aquí a Hugo Morales. A Hugo Morales aparece que no puede con él. Saque desde el arco para Venezuela. ¡Venezuela! Ah, qué bien el chico. Oye, cuando es para mí no te apures mucho. Parece que esto es universal, ¿no? Enrique. Cuando se va ganando. Sí, sí. Además, Prudamel está muy apurado. Estuvo muy apurado. Permanentemente. Por la selección argentina. Hubo una indicación de pasarela para Ortega. Me da la impresión que le pide que vaya un poco más adentro. Pero esta vez Ortega está jugando realmente bien de punta a punta. Hernández es el que está intentando. Que se le viene acercando es Miranda. Por allí estaba cruzando Ayala. Allí estaba Miranda que había recibido de Félix Hernández. Intenta otra vez el equipo... Tarjeta efectiva. La tarjeta a sola firma de Confina. Aristóbulo del Valle, 63-88, Santa Fe. Hugo Morales, la pelota la tiene Pudamel. Tercera presencia de Morales adelantado y picando al ataque. Cuando Batistuta se lleva a su marcador hacia adentro, él busca la espalda del lateral. Estamos en 21 minutos de este primer tiempo. En esta producción internacional de torneos y competencias a través de la tele. Estamos viviendo las eliminatorias. De Francia, 98. Venezuela, 1. La Argentina, 0. Allí está luchando Juan Pizorín. Intentaba Morán. Hubo pierna levantada con riesgo para el físico del adversario. Por eso, el uruguayo Eduardo Dunieski marca el indirecto para el equipo argentino. Estaba metiendo a Yala. Este pelotazo no sirve. Eso es lo que nombrábamos antes. Lo que mencionábamos antes. Cuando está marcado un líder de dos en sopares. Ahora viene Dunieski, de acuerdo a lo que hizo, a Titi Fernández, ¿no? Ahí está recriminando la próxima Terrajo. No va más, es la última. El que se fue para la mitad de la cancha fue el Toro Gallego también a hablar con Gustavo Galesio, que es el cuarto hombre, para que apure a los chicos que alcanzan la pelota. Pasarela hizo señas. El dos, el cuatro y el ocho, mostró los dedos. Que no metan más pelotazos, que se serenen. Es que, yo creo que lo que hay que sumar al ataque es una pelota bien jugada por los volantes. Cuando se juega contra dos hombres marcados, como están Batisuta y Ortega, si uno no le juega la pelota al vacío, tenés que venir jugando con los volantes. Y provocar el dos y uno, o si no permitir la llegada del volante. Creo que ahí tiene que definir el partido argentino. Creo que en el próximo, en la próxima pelota que salga del arco de Dudamel, viene la amarilla para el arquero, porque insistió diciéndole al chico que está detrás del arco que no se apure. Además, hubo expresas indicaciones para los chicos que están detrás del arco de Caballero para que alcancen la pelota lo más lentamente posible. Allí estaba intentando el jugador Miranda. Luego del despeje, estaba metiendo otra vez el jugador González. Se viene lentamente tratando de asegurar, a ver ahora la pelota al equipo argentino. Lo embujaron a Ortega. Viene también el Pepe Albornoz. La pelota la tiene el Burrito. Ortega, vamos Burrito. Aquí está Ortega, la pide Morales. Sigue Ortega. Viene a buscar el Bati para Albornoz. Este es el Pepe. Otra vez para el Bati. Allí está el Burrito. Dudamel está salvando a Venezuela. Una nueva y clarísima oportunidad para Argentina. Qué mal le pega para tratar de concretar el gol Ortega en esta jugada. Allí estaba intentando Vera. Mientras vemos la reiteración. Hubo infracción allí en la mitad de la cancha. Venía buscando Hernández. Está abriendo el jugador Zavarese. Aquí está el autor del único gol. Este es Zavarese. Por atrás estaba llegando muy exigido el jugador Guerra. Ahí no hay saque de largo porque la pelota la tiene el arquero caballero. Y uno hace un repaso en estos primeros 25 minutos aproximados de juego que llevamos. Se va a dar cuenta que la Venezuela prácticamente no atacó y está ganando 1 a 0. Y que Argentina tuvo tres claras oportunidades como para estar arriba en el marcador. Perizo, señoras y señores. Y intenta el equipo argentino con el burrito Ortega. La quiere el Cholo. Allí está el Cholo. Ortega se quedó caído. Estaba pensando el Cholo que se incorporaba rápido. Aquí el que está intentando otra vez es Ayala. Aquí la pelota la tiene el burrito Ortega que empezó a moverse. Señoras y señores, este es Huguito Morales. El que lo viene persiguiendo es Vera. Este es Hugo Morales. Hiciste bien Huguito. Este es Huguito. Y aquí está el Bati. Y aquí está el Cholo. La picó para Huguito Morales. La controla Dudamel. Veinticinco minutos. Del primer tiempo. Venezuela 1, la Argentina 0. Dudamel busca el terreno argentino. Se estaba preparando Ayala. También se estaba cerrando. Hernán Díaz. Empieza Albornoz. La pelota para el pelado Almeida. Aquí está Hugo Morales. Otra vez exigido Almeida. Almeida viene el pelado. Es señoras y señores. Vamos. Arranque Pepe. Aquí estaba intentando Huguito Morales. La imprecisión y se parece que estaba despejando. Este es Hernán Díaz. Sigue inclinando la cancha al equipo argentino. Dásela al Cholo que está a la derecha. Hernán que viene. Aquí está el Cholo. Bati por adentro. Bati por adentro. Hernán llega al área. El quite fue limpio. Por aquí está apareciendo Gabriel Miranda. Abajo va el pelado Almeida. Hay lateral para Venezuela. En el ingreso estaba el jugador Guerra. Por aquí estaba apareciendo Hernández. Morán es el que quiere. Aquí está Morán. Morán. Se fue esa pelota y saque desde el arco para el equipo argentino. Se viene Hugo Morales. Se viene Morales. Se viene Morales. Se viene Morales. Allí estaba Avera. Se complica en el bati. De carambola casi mosca a la Argentina. Compañía Argentina de Petróleo. Auspicia esta transmisión. Como este, por ejemplo. Totalmente infantil. Es que está aguantando el partido. Que los avionados aplauden cada pelota que es rechazada y no que es jugada. De todas maneras, Argentina busca, crea circunstancias que no ha sabido concretar. Es la única explicación que tiene el resultado. Aquí está empujando otra vez el Cholo Simeone para Batistuta. Batistuta. El Cholo comparte al Batistuta. Y que le entró. Era ahí para darle la pelota a la izquierda al Cholo. Ahí la tenés. Ahora qué fuerte le pega a Batistuta. Aquí dice que fue totalmente arriba. Pero le pega muy fuerte. Tenía que haber descargado sobre Simeone. Santana le pidió a Vera que lo siga por toda la cancha al Bornos. Aquí la pelota la tiene Batistuta. Huguito Morales. Se viene Juan Pizorín por el sector izquierdo. Este es Hugo Morales. Aparece es el que lo viene presionando. También había bajado Morán para tratar de recuperar la pelota. Allí está otra vez Hernández. Es Félix Hernández. Allá la que estaba muy atento. Intenta nuevamente el pelado Almeida. Aquí está Hernández. Sí, Enrique. Creo que quien está marcándolo permanentemente es Hugo Hernández, a Gorno. Va a tener dos marcas. O pidió el cambio de marca, según las indicaciones. Se comunica permanentemente mediante silbidos el técnico Santana. La pelota que viene para guerra para mí está en posición adelantada. En tiro indirecto. Mientras estaba reventando esa pelota caballero. Favorece al equipo argentino. En Asunción, Paraguay y Chile están uno a uno. Aquí Venezuela con gol. Tarjeta efectiva. La tarjeta a sola firma de Confina. 25 de mayo, 1937, Santo Tomé. Aquí está Hugo Morales. Huguito que está apurando. Este es Huguito. ¡Vamos, Huguito! ¡Huguito! Bien, Huguito. Y lo tenemos en la llegada. Otra vez un remate. Otra vez por arriba. De todas maneras sigue insistiendo Argentina. Debe ser uno de los partidos en que más remates ha efectuado sobre el barallo adversario. ¿Lo quiere cambiar de lugar? No, no. No creo que sea necesario. La devolución había sido de Ayala. Por allí está buscando Félix Hernández. Ahí lateral para el equipo de Venezuela. El árbitro dice que es para el equipo argentino. El que manda es el árbitro. Falta la idea de haber cobrado. Sí, señor. La pelota la tiene el Pepe Albornoz. Allí estaba metiendo Hernández. Lo estaba buscando a Ortega. Marcaba Leonardo González. Intenta otra vez Simeone para el equipo argentino. Aquí está Berizzo. Se viene Juan Pizorín. Se viene Juan Pizorín. La pelota para quién? Para el Bati. Allí estaba metiendo Albornoz. Nadie aparece por aquel sector. Por eso tranquiliza. Félix Hernández al seleccionado de Venezuela. Lo buscaba de memoria. A guerra. La pelota en poder del equipo argentino. Ahora sí, señores. El Bati está esperando el centro. El Bati. El error del Bati. Viene el Pepe. Viene el Pepe. El Pepe. Sorín en el área. El Bati. Que no puede. Hasta aquí Gabriel Miranda. Y sale Félix Hernández. Argentino con el Burrito Ortega. Viene Hernán Díaz. Aquí la Argentina que presiona. Busca la igualdad. Y ya la merecemos. Viene para el Bati. Leonardo. Malintencional. Esto sí que es una... Era córner. Sí, claro. ¿Qué importa, Burrito? Siga, querido. Aquí tenemos el rechazo a la pelota que se iba de la cancha. Si Ortega la podía haber parado con el pecho o dejarla salir, podía optar. No, le cruzó el brazo para pararla. ¿Se duele la gamba izquierda a Ortega? Un poquito, pero desde que empezó el partido está caminando así. El que está medio fastidioso es Batistuta. Recién con la mano izquierda le hacía señas al Burrito como diciéndole, irá lo más pasado que yo voy al segundo palo. Lo que había hecho Batistuta era, Magarki va al primero, giró y se fue a buscar la espalda de su marcador. Esa la hace bien, pero eso también obedece o tiene que obedecer a un trabajo mucho más memorizado. Guerra en fría el partido. Si se queja de un golpe en la cintura, que no existió. De acá golpe. En la cintura, dice. ¿Qué pasa, Bati? Casi treinta y dos. Con la lenteja que tiene para sacarlo, Dere, pero yo creo que lo van a meter en el quirófano en cualquier momento. Aquí está, a ver. Mancha. Se recuperó este. Allí venía apurando, Morán, la pelota la tiene Caballero. ¿Sabés qué? Ahora hay algún toquecito de atención para los últimos defensores de Argentina, eh. Que tengan cuidado, porque esos pelotazos que quedan uno contra uno pueden ser peligrosos. Señoras y señores, ahora por adentro está esperando el centro el Bati y también el Burrito Ortega. Me dan impresión de que hubo infracción. El árbitro de Uniesky lo sanciona. Ya se está recuperando el Cholo y se viene a tiro libre para el equipo argentino. Me gusta de cabeza el empate. Aquí va la falta. Aquí, eh. Ay, no, monestá, agarrá de atrás. Nada, es una cosa. Con el reglamento del 18 de julio de Uniesky. De Sabiola, me gusta el empate, eh. Lo veo a Ayala, lo veo a Berizo, lo veo al Bati, lo veo a Juampi. Y... Intenta la Argentina, la búsqueda de igualdad. Lo están agarrando a Ayala. Pide la distancia, ahí se ve. Claro, y si está a dos metros, mirá. ¡Corránse! Tiene razón, Ortega. Los 11 jugadores de Venezuela dentro del área. Vamos a mojar de cabeza. Allí viene el centro del Burrito. Por atrás al Bornoz, el que está veniendo, Félix Hernández. Va a insistir el equipo argentino. Por aquí está Huguito. ¡Huguito! Tira de esquina, viejo, eh. Sí, señor. La pelota rebotó en Sabarese. Pide el reingreso de Oniguerra. Menos piquete de ojo. William González y el ratón Ayala se hicieron de todo. ¡Ortega! ¡Sharamén! Aquí la pelota la tiene Huguito Morales. Estaba viniendo Ayala también Berizo. Allí estaba luchando el Bati. Viene el Cholo. La pelota para Huguito. Este es Huguito. Vamos, que empatamos. Rebote, nuevo tiro de esquina. Sigue inclinando la cancha el equipo argentino. Todavía no llegamos a los 35 minutos. Hay olor a gol para el equipo argentino. Parada, se están agarrando. La pelota no está en movimiento, pero hay un llamado de Luñeski. Para que se calmen algunos en el área de Venezuela. Ingresó el jugador que estaba afuera. Huguito Morales. Todo Venezuela se está defendiendo. Allí venía el Bati de Palomita. Habían despejado ahí lateral para el equipo argentino. Es muy débil este equipo venezolano. Vamos, guys, vamos. Allí está Huguito Morales. Aquí la pelota la tiene Pepe Arbornoz. ¡Qué sombrero hermoso! Porque una metita al centro de prima. Allí la pelota la tiene Juan P. Es zurdo, casi se mata. Miranda. Mirá que despelote se arma en el área. El rebote. Vamos, Ortega. Que matamos gol. Gol argentino. A los 35 el burrito. Arnaldo, Ariel, Ortega. Venezuela 1. La Argentina 1. Y aquí tenemos. Esta sí que fue una circunstancia fortuita. Pero claro, es un accidente casi provocado por la presencia de tantos jugadores argentinos allí. El rebote que le queda servido a Ortega. Aquí va a ir la jugada. Le pega el número 2, McIntosh. Se da vuelta después para saber a dónde ha ido la pelota cuando es tarde. No llega tampoco el arquero. Y mucho antes Ortega. Después que rechaza la pelota a cualquier parte después de muchos errores y fallas defensivas de Venezuela. Cuando nosotros le decíamos que es muy pobre este equipo de Venezuela. Allí la pelota la tiene el Toto Berizo. Este es el pelado Almeida. Va a cambiar para Nandías. Delante de él está el Cholo Simeone. Vamos, que hay que hacer el segundo antes que termine este primer tiempo. Ortega viene buscando por adentro el bati. Y también Albornoz. Aquí está Ortega, el autor del gol del empate. El Cholo, la pared, la juega larga. Con el burrito Ortega que viene ganando McIntosh. Aquí está Ortega y llega Ortega. Y hay tiro de esquina desde la derecha para el equipo que dirige Daniel Pasarela. Es todo de la selección argentina. Quiero ver uno de Xaviola, che. Allí le entra Ortega. Estaba despegando Duda Mel. El rebate es de Albornoz. ¡Oh, seguro fue penal! No, increíble. ¿Qué le protesta? ¿Qué le protesta Duda Mel? A ver la jugada. Allí está el Pepe, mirá. No, no, para nada. La saca perfectamente. Señoras y señores, viene el tiro de esquina. Allí estaba intentando otra vez el equipo argentino. Se renueva. Desde el sector derecho, 37. Lindo momento para el segundo. ¡Vamos, guys! Allí viene el centro. Benicio en el primer palo. El remate, el rebote. El Cholo. ¿Qué cobró? Paul de Batistuta. ¿Qué? ¿Qué? Paul de Batistuta. Podrido el técnico del seleccionado de Venezuela. Bueno, lo va a buscar al arqueo el árbitro. Aquí está, ¿eh? Ajá. Amarillo. Ahora la molesta. Es el primer amonestado en el equipo venezolano, Duda Mel. Aquí, Venezuela 1, la Argentina 1 en Asunción. Paraguay 1, Chile 1. Viene para el burrito Ortega. McIntosh es un marcador personal. Señoras y señores, aquí está el Cholo Simeone. Falta, lo bajó. Félix Hernández ahí tiró libre en la mitad de la cancha para el equipo argentino. Casi 38 de este primer tiempo. Desapareció Félix Hernández. Desapareció Venezuela. Almeida. Aquí la pelota la tiene Berizo. La está pidiendo sobre el sector izquierdo Juan Pizorín. Venía para Albornoz. Lo habían anticipado. Falta de Albornoz. No otorga la ley de la ventaja. Bueno, la pelota la tenía Juan Pizorín. Así que es correcta la apreciación de Tlunieski. En terreno venezolano. Tiro libre para el equipo local. Para pegarle esa pelota a William González. El libro y el capitán. No hay distancia reglamentaria entre la pelota y el capitán argentino. El Bati. Salchichas para vivir. Más tiernas. Más ricas. Enriquecidas con proteínas. Cholo. Aquí está Ortega. Ortega. Sobre él venía el jugador. David McIntosh. Que es su marcador, insisto, personal. Intenta otra vez Almeida. La estaba pidiendo Hugo Morales. Este es Hugo Morales. Y viene Juan Pizorín sobre el sector izquierdo. Intenta, pero no puede Hugo Morales. Ahí lateral cedido por Zavarese. Siempre para el equipo argentino que sigue inclinando la cancha. Aquí la pelota la tiene Berizo. Se la presta Hugo Morales. El que viene a marcar es Zavarese. Sigue Huguito Morales. Hay que cambiar hermano. Ahí está. Arranca ahora por la derecha Hernán Díaz. Se viene Hernán. El que baja para marcar es Guerra. La pelota que viene para el autor del gol del embate. Estoy hablando del burrito Ortega. Falta sobre el Pepe Albornoz. Hay tiro libre. No cobraste nada hermano. Bueno, ya va a empezar a cobrar en el segundo tiempo me parece. Insiste otra vez la argentina con Hugo Morales. Se viene Juan Pizorín también a buscar el área. Aquí está Huguito. Huguito. Señoras y señores, el Cholo. Desavio la uno, por favor. Allí venía el Batis. Se venía... ¡Dudabel Albornoz! ¡Oh, señoras y señores! Milagro en el área de Venezuela que se salva una vez más. Ya va a venir el segundo. Salvo Guerra. El resto de los jugadores de Venezuela están poblando su área. Tratando de evitar el segundo gol argentino. Para entrarle esa pelota el burrito Ortega. Juan Pia, ya la berizo, ya está en el área. El Cholo también. Allí viene el centro. Así no. Miranda fue el que había despejado. Aquí la pelota la tiene Ortega. Se viene otra vez el equipo argentino. Este es Huguito Morales. Por allí atrás el que aparece es el Cholo. Insiste el equipo argentino sobre el final del primer tiempo. Viene a auxiliarlo Hernán Díaz. Señoras y señores, el Bati ya está en el área. Juan Pizorín también. La pelota la tiene el burrito Ortega. Viene apurando el Cholo Simeone. Luego del despeje va a insistir Hugo Morales para el equipo argentino. Viene a Huguito, viene a Huguito. Señoras y señores, el Pepe, el Pepe, el Pepe. Se viene Hernán, se viene a Hernán. La Argentina buscando en el área. El rebote en Félix Hernández. Insistirá el equipo argentino. Hernán. Hernán. El despeje fue en esa. Se conforman con sacar la pelota a los jugadores de Venezuela. Con rechazarla, no han podido jugar. Almeida tiene la pelota en la mitad de la cancha para el equipo argentino. Señoras y señores, este es el burrito Ortega. La pelota para el Pepe Albornoz. Otra vez Ortega. Y aquí Morales. Y aquí Ortega. Y aquí Ortega. Quisieron jugar con Bati. Allí está controlando Félix Hernández. Marca Simeone. La hizo bien Félix Hernández. Se viene otra vez el equipo argentino. Ya merece el tercero antes que el segundo. Señoras y señores, Albornoz que juega con el Bati. Es media vuelta de Vera. Se viene un cambio, Marcelo, en Venezuela. Va a ingresar el volante zurdo que jugó en el sub-23. El 14, Urdaneta. Berizzo. Se juega en terreno de Venezuela. Viene Juampi. Viene Juampi. Vamos, Juampi. 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 Penal, penal. Ah, estoy atreendo. ¡Hoya! ¡Hoya! A ver, vamos a verlo otra vez, por favor. Allí la pelota la tiene. Pero eso fue lo tocaron a Juampi. Pero le tocó la pelota. A ver. Porque de la forma en que sale la pelota. Ahí la lleva medio con la mano, Sorín. Le pizó la gamba. No, no vemos nada. Está del otro lado. Se viene otra vez. Aquí está el Pepe Albornoz. Albornoz que lucha. Se enreda con la cita. Juampi. Se vuelve a salvar Venezuela en 42 y medio. Lo tiene a los pelotos. Lo tiene a los pelotos. Allí va otra vez. En este caso, Sorín. Se le pega por arriba al travesal. Ha tenido muchísimas circunstancias favorables para marcar el conjunto de Venezuela. Cuando raramente desde el Banco Argentino se contesta al público. ¿Qué pasa ahí? Hubo alguna agresión. Y la misma gente de Venezuela le pide a los que están en la platea que no tiren cosas. Hasta aquí se han portado muy bien. Están mezclados, Enrique. Argentinos, Venezolanos. Y no ha pasado nada hasta el momento. Zurdo por zurdo se va en Venezuela el número 8, Félix Hernández. E ingresa con el 14, Gabriel Urdaneta. Sabes que ese había sido el mejor jugador de Venezuela en los primeros 20 minutos. Después comenzó a quedarse y perdió Venezuela. 43-40, Vera quiere, pero no puede. ¡Uh! La primera que tocó Urdaneta y lo partió el jugador argentino. Pero parece ser que para este árbitro tiene que pasar un tiempo para amonestar. Porque la primera no puede ser. O para cobrar penales, Marcelo. Porque a Sorín le hicieron un penal clarísimo. Estoy a dos metros. Aquí está luchando el Pepe Alborno. Señora, si se falta sobre Alborno. Pero amonestalo a Sabarese, viejo. Esta es la anterior, ¿eh? Era nuestro actor, ¿verdad? Señor Hernández, sí. Señoras y señores, casi 44-30. Lucha el pelado Almeida. La pelota, como siempre, es del equipo argentino. Allí el que va a apurar es Juan Pizorín. La pelota que viene para aquí en Barahuguito Morales. Batti está en el área. La pelota se fue. Recupera Venezuela el balón. Mucho están charlando Pasarelle y Gallego. Me parece, Enrique, que se viene un cambio apenas termina el primer tiempo. No sé por qué tengo la sensación que Berti arranca jugando los segundos 45 minutos. Almeida quisieron jugar con Albornoz. Sabarese fue el que había despejado. Almeida que estaba luchando con Berizzo. La pelota la tiene el jugador. Allá la prueba, infracción y hay tiro libre en la mitad de la cancha para el seleccionado local. Que hace tiempo que demora que se conforma, más allá de su condición de local, con este uno a uno que milagrosamente está sosteniendo. Sigue demorando. Dudamel. Dudamel. Demos que estaba amonestado. Ahora va a querer reacomodar la pelota. Le está pidiendo que Batti no está en distancia reglamentaria. Dudamel que va a buscar sobre el sector derecho. Por allí estaba apareciendo el jugador Morán. Hugo Morales, Sabarese lo presiona. Lateral para el equipo argentino. Estamos en 40 segundos adicionados al tiempo reglamentario por el señor Eduardo Dulunieski. La pelota la tiene Roberto Fabián Ayala. Berizzo. Otra vez Ayala. Berizzo. Lo busca Nabati Tuta. El anticipo había sido de William González. Por allí estaba apareciendo Vera. Quiere pero no puede. Almeida que sigue presionando ahora la posición de Miranda. Por eso la Argentina recupera la pelota. Señoras y señores, aquí está Albati. Alborno también la quería. El despeje de McIntosh. Almeida que metía. La revienta el jugador William González. Quizás la última oportunidad de este primer tiempo para el equipo argentino. Señoras y señores, Ortega y Albati están esperando el centro. No hay posición adelantada. Justito para que moje el bat. Y el despeje había sido de González. Por allí venía también presionando el jugador Albornoz. No hubo infracción. Sergio Hernández. Señoras y señores. Se baja el telón de este primer acto. En el Estadio Pueblo Nuevo aquí en San Cristóbal. En Venezuela. El partido está 1-1. A los 5. Llegará la orden del árbitro internacional uruguayo Eduardo Dunieski. El Pepe Albornoz. El Pepe Albornoz. Y el Bati. ¡Epa! ¿Qué pasa? ¡Che! Para el arranque. Se ha puesto en el lugar de Zavarese. Seguramente Zavarese se va a adelantar más. Zavarese juega contra la marca de... Contra Morales. Es que Zavarese juega en el Metro Stars en su equipo como hombre de punta. Falta la orden. Falta la orden que llegue. Dúdame el a ocupar el arco venezolano. Esa es la razón de la demora en el arranque de este segundo tiempo. Vamos a cambiar de lugar acá ya. Dale, Eduardito. La pelota la recibe el Pepe Albornoz. Allí la tiene el pelado Almeida. Allí está Juan Pizorín. Estaba jugando para Berizzo. La estaba pidiendo a Ayala. Ya la tiene el primer marcador central del equipo argentino. Hernán Díaz también. Ortega que se rebala, que se cae, que ya se estaba incorporando. Otra vez Berizzo. La pelota que venía para el Pepe Albornoz. Por atrás estaba cargando el Cholo Simeone. Por allí está apareciendo Zavarese. El jugador Morán se vino al sector izquierdo. Señoras y señores, Huguito para entrarle. Pegale, hermano, dame bola. Aquí la tiene el Bati. El Bati. ¿Y eso qué fue, hermano? Nada. No quiero ver otra vez la jugada. Mirá, Macalla. Ahí está Batistuta. Domina la pelota. Entra en el área. Lo cruzan, luchan. Pelea, cae él después. Sigue peleando. Señoras y señores, el Bati ya está esperando en el área. Hubo infracción. Otra más no sancionada por el árbitro. Estaba intentando el jugador Morán. Por allá venía tocando Zavarese. Allí estaba acompañando Miranda. El toque fue de Zavarese. Intercepta el Pepe Albornoz. Aquí se viene el zurdo. Albornoz, Albornoz, Albornoz. El Bati, el Bati, el Bati. Pegale, Bati. Y golpea en el palo derecho del arquero Dudamel. Un nuevo milagro en el área de Venezuela. Y me había dado bola el Bati. Señoras y señores, va a insistir el equipo argentino. Por ahí entra Juan P. Juan P. El Bati, el Bati. Y el Bati. No hay tiempo ni para las repeticiones porque Argentina sigue atacando. Está tan cerca del gol como en esta oportunidad. La pelota pega, en lugar de entrar, toma efecto, va saliendo lentamente. No sabían cómo tomarlo a Batistuta. Le había ganado perfectamente el costado a su marcador. Cuando tiene espacio Batistuta es temible. Cuando le entregan la pelota rápido, cuando se abre, cuando se la tocan al vacío. Allí puede realmente sacar la diferencia. Hernán Díaz lo había anticipado al jugador Morán. La pelota en poder de Pablito Caballero. La salida es con Ayala. Estamos en dos minutos, veintidós segundos. Aquí estaba intentando Berizzo. Se adelanta Ayala. La pelota que es controlada por McIntosh. Ayala quiere, pero no puede. No hubo infracción. Intenta otra vez el jugador Miranda. Presiona al equipo argentino. Por eso recupera la pelota. Por allí viene empujando Huguito Morales. Sigue Huguito Morales. El Bati estaba esperando el centro de la pelota para el zurdo. Albornoz. Presiona al equipo argentino. Lucha al equipo argentino. Tiro libre para el equipo argentino. No encuentran la pelota. No encuentran los contrarios. Salvo para cometer infracciones los jugadores de Venezuela. Es total el dominio del desarrollo por parte de Argentina. Miren a dónde llega ese número 5. Les pegó a Sorín. Justo, justo ahora para el Bati. Justo para la derecha del Bati. Es tremenda la inflación que comete. Los 11 de Venezuela están defendiendo. Ayala en el círculo central fuera del área está el caballero. Apunte Bati. Reza a Dudamel. Imploran los venezolanos. El Bati buscando el segundo. Crucele a la izquierda del arquero. Bati. Bati. Quiso sacar la diferencia pegándole fuerte a la pelota. Allí va el derechazo. La pelota baja rápidamente pero después de haber pasado por sobre el travesaño. Allí estaba cabeceando el jugador Morán. Sale Berizzo. Se viene Cholo Simeone por el sector derecho. El pelotazo es para el Cholo Simeone. Recupera Venezuela la pelota. Se ha ido Vera con el número 10 casi a posición de puntero derecho. Bien abierto en el ataque de Venezuela. O en posición ofensiva de Venezuela ya que no ataca. Falta sobre Berizzo. Tirolín. Compañía Argentina de Petróleo. Auspicia esta transmisión. Albornoz se junta. El Cholo por la derecha. Juan Pizube por la izquierda. Aquí está Berizzo. Ayala le presta la pelota al pelado Almeida. Vamos pelado. Juguito Morales. Trata de asegurar la pelota del equipo argentino con Berizzo. Y trata de evitar los pelotazos que nosotros decíamos no le convenían. Allí viene el pelotazo para Batti. La devolución sin ningún tipo de inconveniente es de Leonardo González. Por allí está apareciendo Vera tratando de controlar para el equipo venezolano. La presión argentina sigue en ese sector. Por eso estaba recuperando Almeida. Por eso intentaba... Tarjeta efectiva. La tarjeta a sola firma de Confina. La Rioja 2762 Santa Fe. Venía acompañando el jugador Filosa. Juan Pizorín fue el que había despejado. Aquí está intentando Zavarese. Difracción. Cuando ataca Venezuela, no lo hace casi nunca. Ustedes vieron. Se entusiasma su público cuando puede pasar la mitad de la cancha. Casi seis minutos. Así se acerca el capitán William González. Batti que se interpone. William González era el que estaba apurando la pelota. La tiene el jugador Vera. Vera es el que quiere. Vera es el que lucha. Allí está Vera que amaga. Sigue Vera. El que estaba cruzando era Yala. Él está recuperando la pelota para el equipo argentino. Hay un rebote precisamente. Claro, hay un rebote, eso es lo que quise decir. Por eso la pelota la tiene otra vez el equipo de Venezuela. Ya estaba metiendo Urdaneta. Aquí está Urdaneta. El centro de Urdaneta. El despeje fue de Ayala. Aquí estaba metiendo Zavarese. Guampi se había encontrado con Vera ahí. Esta nos la repitamos. Ayala. Se vino otra vez Ortega sobre el sector. Derecho. Allí estaba luchando. Batti. La pelota la tiene. Albornoz, Albornoz. Albornoz. Falta sobre Albornoz. En el mismo lugar donde Batti le hizo el gol a Chirabert. Se tiró con los dos pies de punta el número 6. Sí, había perdido la pelota. Una portada voladora. Es una cosa increíble. Voló para cruzarlo. Porque esto también está marcando la ingenuidad que tienen como para cometer infracciones, ¿no? Hernán Díaz le está reclamando. ¿Por qué no lo amonestó a Zavarese? Porque no lo fracturó. ¿Qué haces? A la derecha te la va a meter. Como contra Chila. Vuelve a acomodar la barrera el arquero Dudamel. Señoras y señores. Falta un paso y medio más, ¿eh? Con ustedes... ¡El Batti! Casi. ¡El segundo! Otra vez. Prefiere no darle mucho efecto sino pegarle fuerte directamente al palo del arquero. Pasó muy cerca de ese palo derecho del arco de Dudamel. Levemente, pero muy levemente. Después de hacer esto, unos 10 metros, se adelantó Venezuela en el campo de juego. Pero nada más que eso, ¿eh? Allí estaba intentando el jugador Hernán Díaz. Viene luchando Batistuta. El que gana es Batistuta. Viene acompañando el Cholo. ¡Oh! No hubo infracción. No hubo falta, ¿eh? Allí viene tapando Juan Pizorín. Ahí lateral. Se ponen en movimiento los suplentes argentinos, Miguel. Sí, señor. Con Pizarotti a la cabeza. Pineda, Galván, Estrada, Molina, Berti, El Piojo, López. El único que quedó en el banco fue Abondansieri. Aquí la pelota la tiene Berizo. Hay un jugador argentino caído, ¿eh? Allí intenta Yara. El jugador caído creo que es el Pepe Albornoz. Es Albornoz. Creo que recibió un golpe en el rostro, ¿eh? Allí viene el pelotazo para Morán, que había empujado, ¿eh? Y está caído el Pepe Albornoz. Sí, le pide Batistuta al juez de línea que intervenga, que informe. Estamos hablando del señor Velázquez. Allí está el Piojo López. Este entra y mojamos. Y de contra, vacunamos otra vez. Allí está el Profe. Allí está el Profe de cumpleaños. ¡Petegamos con Jampó! Si ganamos. Garpa él. Toca él. Allí estaba cerrando el jugador Sorín. Estaba devolviendo William González. Aquí está Yala. Fue muy rudimentario, Macaño. No, no, sí. ¿Cómo no le vamos a ganar a esto? Por favor. Berizzo. Aquí está Simeone. Vamos, Gai. Vamos. Berizzo. Juan Pizze viene por la derecha. Viene acompañando también. Por la izquierda aquí se dice, Huguito Morales. Señoras y señores, intenta otra vez el equipo argentino. Allí lo quería bajar Miranda, pero no puede. Aquí está la Argentina. Batistuta en la media luna. La pelota que viene para Yala. Ortega la estaba pidiendo. Señoras y señores, aquí está el burrito Ortega. La hizo bien, este es Hernán. Díaz que estaba intentando. Otra vez la pelota para el jugador Ortega. Lateral en ataque. Arriba burrito. Aquí va pelota, jugador con los dos pies hacia adelante. Es tremendo. Las infracciones que cometen son tremendas. Hizo mal el lateral Ortega. Casi 11 minutos del segundo tiempo en esta producción internacional de torneos y competencias a través de la tele. Venezuela 1, la Argentina 1. Se ha hecho más lento el equipo argentino. Esto facilita el trabajo defensivo de un adversario ingenuo, desprolijo, de escasísimos recursos. En Asunción, Paraguay y Chile también están 1 a 1. A Urobo, falta de Albornoz. Este de hacerse lento, como decíamos, permite la recuperación del adversario de posiciones que tiene perdidas. Y además, por otra parte, está quitando a Argentina la posibilidad de sorprender y de gravitar cerca del área, como lo había hecho en los últimos 30 minutos de la primera etapa. Y ahora Zavarese se manda a la parte. No duda, me va a tenerlo. Claro. La demora es la característica que va a tener ese segundo tiempo cada vez que caiga un jugador venezolano. Albornoz conversando con el arquero. Está acomodando William González. Lo retiraron del campo, ¿no, Rick? A Zavarese. Si no dejaron de ingresar al médico, por eso lo atienden afuera, pero ya se recupera rápidamente. Seguro, que te pasa. Pasarera lo llamó a Simeone, le dio un par de indicaciones. Una de ellas fue para que Huguito Morales vaya unos metros más arriba. El que le va a pegar a la pelota es Rafael Dudamel, el arquero de la selección de Venezuela. El balón que estaba llegando para Morán. Frente a él estaba Hernández, hay saques desde el arco que favorece al equipo argentino. La gente baila en la tribuna. Esos tambores que escuchan, Enrique, fueron también una de las razones por las que Argentina, en el entretiempo, la charla tuvo que hacer en el banco de suplentes. Almeida sale para el equipo argentino. Enrique venía a buscar a Albornoz, otra vez Almeida. Sí, Enrique, perdón. Tiene a San Cristóbal allí. Llevan un santo. Hoy no lo van a salvar ni eso. Ayala, está recibiendo esa pelota. Otra vez para Berizzo. Se viene Juan Pizorín por el sector izquierdo. El Bati está por adentro. El que viene tapando es el jugador Miranda. Venía para el Bati. Allí quería, pero no podía Ortega. El despegue fue de McIntosh. Zavarese aquí quiere que no puede el Cholo que bien la fanó. Allí estaba tocando Albornoz, señoras y señores. El Cholo venía al Bati. ¡Sí, allí salva Dudamel! Obró falta de jugador argentino. ¡Uh! Cronometriamos, a ver cuánto se queda. Se alcanza a tocarlo el arquero. Se le mete una planquita. Lo tocó Sorín, pero apenas, ¿eh? Estamos cerca de la jugada. Él abrió a Vera para que lo marque a Sorín en la subida. No puede tampoco Vera. ¿Qué pasa con... Es que hay una demora permanente. Cada vez quedó por reacción. El Quineciolo Argentino a protestar. El Quineciolo Argentino. ¿Usted se acuerda en la jugada anterior cuando cae Albornoz? Le pedí al juez de línea que le diga al árbitro lo que había visto. Aparentemente Albornoz lo bajaron de un codazo. Bueno, lo echaron. Me parece que a Arseñal lo van a sacar de la cancha. En cualquier momento, allí lo veo a Gustavo Galessio, que es el árbitro... El cuarto. Esta vez, mira, comienzan a caer proyectiles. Este tipo de cosas provoca la reacción por parte del público. No tiene mucho sentido, porque no se logra nada por otra parte. Batistuta le reclamó al árbitro uruguayo para que descuente, para que no se olvide. Un minuto tuvo... Llegará al derechazo de Duda Mel. Venezuela 1, la Argentina 1. Zavarese a los 7 del primer tiempo, Ortega a los 35 también de la etapa inicial. La pelota es del equipo argentino. Allí está Yala y aquí está Berizo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, guys! Viene buscándolo a Hugo Morales. La pelota que para Juan Pizorín. Señoras y señores, ya está el pelado Almeida. Entra, le pelado. ¡El pelado! Controla un tiempo Duda Mel. Quiere meter el contraataque con Morán sobre el está Hernán Díaz, que fue el que había devuelto esa pelota. Aquí estaba intentando Urdareta. Arranca Urdareta. Venía buscando Miranda. 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 Miranda, gracias Miranda. ¡Anda, Hugo Morales! La adelantó, por eso estaba allí luchando también el jugador filosa. Salchichas para Dini. Rúbelas. Algunos darían cualquier cosa por hacerlo. Para Hugo Morales, hay lateral para el equipo argentino. De todas maneras, insisto, Argentina no está repitiendo lo hecho en los últimos 30 minutos del primer tiempo. Está mucho más lento. Quizás confiado porque sabe que puede llegar y que puede crear las situaciones como para llevarse un marcador favorable. Esto está absolutamente demostrado. Pero hay que concretarlo ahora. Almeida. Berisso. Viene a buscar Ortega. Vamos, Burrito. Aquí está Ortega. Sigue Ortega. Sí, lo agarró de la camiseta. Fue falta, Clara, de Albornoz. Es el jugador venezolano que está caído. Aparece. Ajá. Tirate un poquitito más, ahí está. No creo que lo haya agarrado de la camiseta, ¿eh? O del brazo, Marcelo. No, yo creo que le pegó un codazo. Ahí el que protesta ahora es Dudamel. Pero fue del niño que se costó, no de nada, así que no hay problema. Sí, pero cada jugador que se lesiona va a Dudamel, ¿eh? Por las dudas. Como si fuera el kinesiólogo. A ver la jugada. Aquí la tenemos. Me tiene tomado Albornoz de la camiseta. No, Albornoz quiere pasar y le pasa el brazo por el cuello. Es el tercer jugador, otro minuto más. Hay una discusión entre Santa... Tarjeta efectiva. La tarjeta a sola firma de Confina. Aristóbulo del Valle, 63-88, Santa Fe. Todos los jugadores argentinos. Los jugadores argentinos tienen que tratar de ganar adentro de la cancha metiendo el mejor fútbol que puedan meter. Todo lo demás lo perjudica. Aquí estaba intentando el jugador Ortega. Señores y señores, el Pepe Albornoz. El Bati por adentro, el Bati por adentro. Albornoz otra vez. El burrito Ortega. Aquí está el Cholo, el Cholo, el Cholo, el Cholo. El Cholo, el Bati, el Bati. Tienen tucas estos, ¿eh? Otra vez va la jugada. Batistuta que no puede enganchar, se la tocan justo desde abajo. ¡Opa! Bueno, ahora parece que lo hubiera matado en un día. Está preparado el partido para la exageración, para la teatralización. Para cometer infracciones, para ser delicado cuando se las cometen. En fin, todo el ambiente... Ahí el árbitro le dice a Morán que se incorpore y le permite el ingreso a Zavarese. De esta manera Venezuela está otra vez con 11 cuadros. Acá hay que emplear la inteligencia, ¿eh? Bueno. Por mandarse la parte ha amonestado Morán. Es el segundo ha amonestado en el equipo venezolano. Señoras y señores, se viene Huguito Morales. Huguito Morales, Ortega espera en el área. No hubo infracción. González estaba salvando. Ahí lateral se dio por Almeida. El ingreso filosa para el equipo de Venezuela. No hay intención, por lo menos, hasta el momento, Miguel, de introducir una modificación al equipo argentino. Digo porque los jugadores que están practicando detrás del arco de caballero están muy cerca tuyo. Sí, además Pizarotti le fue a preguntar a Pasarela y le dijo que espere. Ha entrado en la pelota dividida la selección argentina. Tiene la pelota. Fíjense dónde están los últimos defensores. Están en la mitad de su propio terreno. Pero de todas formas no consigue dominarla con facilidad ahora. Sigue gravitando, sigue siendo muchísimo más. El adversario es sumamente modesto. Se empujaron a Hugo Morales, tiro libre para el equipo argentino. Amonestado de vez en cuando. Es una cosa terrible. Cuando más veo arbitraje, más me encanta Castril. El burrito. Vamos con Tejuna. El burrito, el burrito. Usted sabe, el burrito. Frene burrito. Grande burrito. ¡Bate! Dudabel. Señoras y señores, hay tiro de esquina desde el sector izquierdo para el equipo del Dani Pasarela. No daba la sensación de que podía entrar esa pelota, pero con este ángulo la podemos ver mejor, ¿no? Se iba. La termina de meter en el tiro de esquina Dudamel. El que le va a entrar la pelota es el Pepe Albornoz. Las camisetas argentinas invaden el área de Venezuela en la búsqueda del segundo gol argentino. Allí venía buscando Batti. La devolución había sido de William González. Señoras y señores, allí está... ¡Uh! Falta de Pilosa. Ahora protesta en la exageración del jugador argentino como si se hubiera tirado. Ha cabeceado poco el equipo argentino en el área. Pero falta esto. Es indiscutible que falta. Señoras y señores, se prepara nuevamente Gabriel Batituta. Calculemos que llevamos 65 minutos de juego y están empatados. Es una victoria increíble para Venezuela este empate. Otro amonestado. El número 5, Sergio Hernández. Los 11 jugadores de Venezuela están defendiendo esta igualdad. Rezan los venezolanos el bati. Y... Otra vez un batituta que parece empecinado en meter la pelota por arriba. La gente baila en las tribunas, insisto. Estamos devolviendo al jugador Almeida, señoras y señores. Aquí la pelota la tiene el Cholo Sineone. Por aquí está apareciendo el Pepe Albornoz. Ortega ya está en el área. El bati también. El Pepe que quiere. El Pepe que no puede. Lateral en ataque. Sigue presionando el equipo argentino en 22 del segundo tiempo. Allí estaban apurando. Allí el despeje y allí el tiro de esquina. Desde la derecha. Se viene Berizos, se viene Ayala, se viene Juan Pizorín. Almeida por las dudas. Si hay rebote para pegarle de afuera. Allí viene el centro, Duda Mel que se quedaba. Juan Pizorín que corría. La pelota que viene para Nandías que se había quedado como último hombre. Aquí va a intentar otra vez el burrito Ortega. Este es Ortega. Lo había embajado al bati. El centro. Señoras y señores, cuando llega Boguito. Ahí saque desde el arco que favorece junto al Cholo. Que favorece al equipo de Venezuela. Allí va entrando Ayala por el fondo. Superando la línea de los jugadores nombrados por Marcelo para tocar una pelota. Desviarla. Sin poder darle la dirección correcta. Esto ya es terrible. Es de calificador. Otra amonestación. Para Zabar ese. Aquí está intentando otra vez Ortega. Aquí está Ortega. Viene Juan Pizorín. Gol. 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 Argentino. Juan Pizorín. Gol. Acabezado poco el equipo argentino en el área, pero es falta esto, es indiscutible que es falta. Un pelotazo cruzado, y Zorinque vuelve a entrar como lo hizo prácticamente durante todo el partido, lanzado permanentemente al ataque por detrás de toda la línea. Vean ustedes, llega prácticamente solo, la acomoda bien con zurda con la cara interna. La pelota la tiene Almeida, la Argentina quiere más, aquí está Almeida, aquí está el Pepe Albornoz, falta el del Vatiche, aquí está el Pepe Albornoz, que bien la hicieron para Hernán. Ya fue, ya fue. Sí, mete otro cambio. Paraguay le está ganando a Chile por 2 a 1, el último gol lo hizo Ribarola. Ahora Santana va a meter un delantero, a Juan García. La Argentina con este triunfo está ubicada en el tercer lugar de las eliminatorias. Marito Caballero, 25 del segundo tiempo. En esta producción internacional de torneos y competencias a través de la tele, estamos viviendo el triunfo argentino frente a Venezuela aquí en San Cristóbal por 2 a 1. Dale, matalo, pegar un tiro. Lo único que pueden hacer con Ortega. ¡Otra, Marisa! ¿Cuántos amonestados hay, Reggie, Venezuela? Cinco con esta amonestación que pertenece a McIntosh. Ingresa el doctor Cebeso, también a Zañán, el kinesiólogo, tratando de asistir a Ortega. Se va a producir la tercera modificación en el equipo venezolano. Se va Miranda, el número 7, e ingresa con el número 18, Juan García, que es delantero. Ya hizo tres cambios. El técnico Santana. Ya se viene incorporando el jugador Ortega. Allí cruza Ayala, el que viene apurando es Zavarese. La devolución fue de Ayala y lateral para el equipo de Venezuela en 26 minutos, 22 segundos del segundo tiempo. El que estaba metiendo es Urdaneta, ese lateral. La pelota la tiene Hernández. Allí la presión da resultado. El Pepe que la estaba... Tarjeta efectiva. La tarjeta a sola firma de Confina. Blas Pareda, 71-77, Santa Fe. Almeida, este es el Cholo Simeone. Vamos, Cholito, este es el jugador Simeone. Por aquí estaba tocando Albornoz, Hernán Díaz se la estaba devolviendo. El zurdo que la quiere, Hernán que va, otra vez Albornoz. No hubo infracción. Ahora sí, Hernán Díaz. Estaba apurando el jugador Filosa. Zavarese está en el área, señoras y señores, el tiro de esquina desde el sector derecho favorece a Venezuela. ¿Qué pasa, Dani? Baja Batituta. Están luchando en el área con Juan García. Allí estaba precisamente, recientemente ingresado, Juan García. El lateral favorece a Venezuela. Allí estaba despejando el jugador Ayala. A la cordillera la mando. Bajándola, querido. ¡Upa! ¡Upa! Después de la chilena estaba intentando otra vez García, que para mí estaba en posición adelantada, ¿eh? Pero sin embargo está marcando, saque desde el arco para el equipo argentino. ¿Qué le pasa al señor Santana? Va a tener que mantener al equipo arriba, aparte, ya no sirve el 2 a 1, ¿eh? No, Santana le pide que presione más, que vayan unos metros, que suban unos metros más arriba. Infracción de Batituta, es lo que marca Glukniewski. El anticipo de Juan Pizorín, el autor del segundo gol argentino. Allí estaba tocando Huguito Morales. Otra vez, Juan Pizorín tiene la pelota para el equipo argentino. Almeida la está pidiendo el Cholo. Huguito dásela. Aquí está el Cholo Simeone. Se viene Hernández por el sector derecho. Este es el Cholo Simeone, el que venía marcándolo, era Urdaneta. Ahora intenta nuevamente Juan Pizorín. Allí está Juan Pizorín. Filosa es el que lo viene a marcar. La devolución para Juan Pizorín. Pega el hermano, mira si es otro. ¡Juampi! ¡Cerquita Juan Pizorín otra vez! Es que sube Zorín y no lo persigue. Entonces tampoco saben qué hacer aquellos que tienen que recibir la llegada del número 3. Le queda en la derecha. Y Arquero va por las dudas. Una pelota que de todas maneras se veía que se iba cerca del palo derecho. Se la llevaba el Cholo Simeone. Se renueva el lateral en ataque para el equipo que dirige el señor Daniel Pasarela. Hasta ahora no ha podido reaccionar Venezuela. Allí estaba metiendo Hernán Díaz. Quiere el Pepe Albornoz. Ortega está en el área. Bati también. Gana metros sobre la derecha el equipo argentino. Estamos llegando a los 30 minutos del segundo tiempo. El que estaba metiendo es Hernán Díaz. Aquí está el Burrito Ortega. ¿Qué hace Burrito? Casi se la regalan a Hernán Díaz. Almeida es el que recupera la pelota para el equipo argentino. Hernán que quiere pero que no puede. Ahí lateral para el conjunto que está ganando este partido. La pide en Ortega. También la pide Albornoz. La pelota para Ortega. Aquí está el Burrito Ortega. Albornoz y Hernán. Juan Pich. Muy bien Juan Piché. ¿Eh? Huguito Morales. El que lo viene a marcar es el jugador Filosa. Intenta otra vez el equipo argentino. Allí estaba Huguito Morales. Quiso jugar con Albornoz. Atento estaba William González. Hasta allí venía buscando también García. La Argentina presiona tratando de recuperar la pelota. No otorga la ley de la ventaja. Luz Nieski. Sí la otorgó. Perdón. Pensé que había sancionado la infracción. Allí está Sorin. Y aquí se viene el lateral dentro del terreno argentino para el seleccionado de Venezuela. Urdaneta luchando en la mitad de la cancha. Hernández que venía apoyando. García se acerca al área. Morán también. Atento estaba el jugador Berizo. Hasta aquí vino a buscar el capitán argentino. Este es el Gabi. Aquí está el Cholo Simeone. Otra vez el Gabi. ¿Para quién? Para el Pepe. Aquí arranca Albornoz. Guarda que te la van a afanar. Albornoz. Señoras y señores. Parece bien el equipo argentino. El Cholo Batik. Que paré. Moja el Cholo. Yes, 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 yes. Yes. Gol. Grande Cholo. Gol. Gol. Argentino. A los 31. El Cholo Diego Simeone. La Argentina 3. Venezuela 1. Fue muy bien construida la jugada. Desde que tomó la pelota Batistuta en el campo argentino. Y fue Batistuta quien le devolvió a Simeone. Que fue a buscar preciso el lugar en donde iba a llegar la pelota tocada otra vez por Batistuta de esta manera. Eligió el lugar Simeone. Mira el arjero. La va a poner muy cerca y abajo del primer palo. Pasarela festejó poco y ordenó mucho. Me parece que la orden es... Salab que la tiene Morane. Aguante un cacho maestro. Allí está Hernández. La pelota que estaba llegando para el jugador Urdaneta. Atento está Pablito Caballero. Discúlpeme Titi. Que defiendan. Que no pasen más al ataque. Me parece que Azorín no lo va a ver más allí en el área de Dudamel. Bueno, ya tiene asegurado el resultado. Tenía asegurado el desarrollo. No es necesario que vayan todos tan arriba o todos al ataque. Puede jugar en forma un poco más equilibrada. Sin entregarle la pelota al contrario. Porque hay una superioridad muy larga entre un equipo y el otro. Falta en ataque a Batistuta. Le cobra el árbitro. Luz Nieski. ¿Usted está cerca del profesor Pizarotti? Estoy cerca. Tiene que preparar la tarjeta. Efectivo creo que hay. Salió a pegar a Ayala. 33 minutos, 30 segundos. Hernández acomoda la pelota. Venido para meter de contra, che. Se gusta el piojo. ¿Qué entra el piojo, che? Sergio Hernández le va a entrar a esa pelota. Agazapado en el área chica el arquero. Gracias, muy amable querido. Saque desde el arco para el equipo argentino. El que le va a entrar a la pelota es Pablito Caballero. Por allí venía buscando Batistuta. Hujito Morales que viene apurando. ¿Qué cobró Hucía? Que lo cargó Batistuta al número 3. ¿Y eso no joda? No, no. Tiro libre para el equipo de Venezuela. El que acomoda la pelota es Luis Filosa. Con su cuerpo, Marcelo. Salchichas Palabini. Más tiernas, más ricas. Enriquecidas con proteínas. ...Simeone. Qué bien la hizo el Pepe Albornoz. Te quemé, hermano, perdóname. Allí estaba luchando el jugador Hernández. Ahí lateral, tocó Juampi. Lateral para el equipo de Venezuela. El que quiere apurar es Luis Vera. Allí estaba metiendo Vera. Quería, pero no podía García. Allí estaba metiendo el jugador Filosa. El toque había sido de Urdaneta. Allí está luchando. Quise decir el Gabi. El Cholo, mirá cómo pica el Cholo. El Cholo va adentro. La pelota la tiene el Gabi. Ya viene acompañando Hernán Díaz. Este es Hernán Díaz, que va a recibir. Este es Hernán Díaz. Falta el gol del Batiche. Pero ahora pierden pelotas seguras los jugadores de Venezuela. Antes no las tenían. Ahora cuando la tienen, la pierden. Este es el pelado Almeida. Intenta otra vez el equipo argentino con Huguito Morales. Este es el Pepe Albornoz. Se viene nuevamente el equipo argentino que quiere más. McIntosh, el marcador personal de Hernando Oriero Ortega, es el que hizo ese lateral. La Argentina está recuperando la pelota. El que quiere, pero no puede ser Hernán Díaz. Allí allá la se quedaba a mitad de camino. Ya la tiene Zavarez, el autor del único gol de Venezuela. Este es Hernández. Allí estaba intentando Hernández. Quiso jugar con Vera. Atento estaba Sorín. Ya la tiene Hugo Morales para el equipo argentino. ¿Qué pedís, Hernández? Albornoz. Está muerto Hernández. Pero anda a Candela Gardel. Señoras y señores, este es el Bati. Vamos, Bati. ¿Qué vale? Falta tu gol. Bati. Bati. ¿Qué te pasa? Bati. Bati. ¿Qué te ocurre? Bati. Aquí lo tenemos. Va a llegar prácticamente solo. Cuando sale el arquero, él le pega abajo a la pelota tratando de engancharla, pero no lo puede hacer bien. Está asistiendo jugador de Venezuela fuera de los límites. Creo que Zurdanez se chocó con Ayala, ¿no? Se lo llevó puesto a Ayala. Fueron a marcar y Ayala creo que le pegó con el puño involuntariamente en el estómago y le quitó el aire. Bueno, por lo menos ahora... Ayala. Lo digo por Ayala. Tarjeta efectiva. La tarjeta a sola firma de Confina. 25 de mayo, 1937, Santo Tomé. El Pepe que quiere, el Pepe que va, el Pepe que tiene ganas, el Pepe... ¡El Burrito! ¡Humille, Burrito! Burrito, Burrito, Burrito sobre la línea, señoras y señores. Acaba de salvarse otra vez Venezuela. Comienza a agrandarse el equipo argentino. Este es el Cholo, el Cholo. Alborno, lo bajaron al Cholo cuando iba a buscar la devolución de la pared, viejo. Aquí va. Otra vez. Ortega. Va a salir el arquero. Engancha amagando. El arquero que no hace pie, resbala. Vuelve a enganchar. Se pega sin fuerza. Y nuevamente un hombre muy cerca de la raya vuelve a rechazar. Casi 38 minutos de este segundo tiempo. En esta producción internacional... ...competencias a través de la tele, como no podía ser de otra manera, la Argentina está ganando. 3 a 1. Shell, Compañía Argentina de Petróleo, auspicia esta transmisión. La pelota en allá, la urdaneta que quiere, por allí estaba llegando el jugador Morán. La pelota la tiene Hernán Díaz. No podemos transmitir todos los partidos, no podemos. Argentina ahora tiene mucho más lugar en el contraataque y tiene problemas de retroceso de su adversario. Hugo Morales, intenta nuevamente el equipo argentino. Por allí aparece el burrito Ortega. Se quedó caído Ortega. Jugó un buen partido Ortega porque desequilibró muchísimas veces. Muy bien por Ayala, allí quería, pero no podía recuperar esa pelota Simeone. El que viene ahora es Juan Pizorín. Por allí está apareciendo Juan García. Este es Juan García, Juan García. Se aparece en el área, guarda hermano. El despeje fue de Berizo. Allí está apretando Filosa. Se viene sobre el final del encuentro nuevamente García. Allí estaba marcando Almeida. La pelota la tiene ahora Hernández. Hay que recuperarla hermano, hay que recuperar. Apriete Juan Pizorín. Urdaneta. Este es Urdaneta, que lo viene persiguiendo Salmeida. La pelota que estaba rebotando en el jugador. Ayala. Intenta ahora González. Nuevamente se venía Hernández. Juan Pizorín que la revienta. El Cholo que va arriba. Allí estaba cabeceando González. Falta en la mitad de la cancha. Señoras y señores, el Bati se apura. Se queda uno contra uno. Este es el Bati, el Bati. Va a insistir el Bati. Señoras y señores. Justito, justito. McIntosh estaba salvando. Una nueva posibilidad clara para el equipo argentino. Ahora sí, cada contraataque va a ser una posibilidad para marcar. Estamos llegando a los 40 minutos. Nos quedan 5 para que termine este encuentro. Estaba pidiendo esa pelota el jugador Morán. Aquí está Morán. El anticipo es de Hernán. Bien Hernán. Allí está Hernán Díaz. Señoras y señores, el Cholo que ya estaba tocando. Por aquí aparece el Pepe Albornoz. Cuatro de Argentina atacando. Cuatro venezolanos están defendiendo. Este es Albornoz. Y aquí está el burrito Ortega. 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 Llegaba el Cholo. De lujo para Ortega. Señoras y señores. Morales, Morales, Morales. Morales. Morales, goleada Argentina. La Argentina cuatro. Venezuela uno. Aquí en San Cristóbal. Otra vez y por el mismo lugar. Entrando por la izquierda. Enganchó muy bien Morales. Eligió el lugar donde poner la pelota. La pone en el ángulo. Muy lejos del alcance del arquero. Pero se pone bien de diestro. Y allí mete el derechazo para el cuatro a uno. Decíamos, lo acabamos de mencionar. Que naturalmente. En cada contraataque argentino estaba la posibilidad de marcar. Yo metería algunos cambios ahora para enfriar un poquitito. Porque estamos llegando a los 42. No sé para qué. Por lo menos para darle gusto a algunos jugadores que... Bueno, para dar la pelota un poquitito, ¿no? Porque la cosa está más o menos definida, ¿eh? Me parece. Para el gusto, don Araujo. Van a ingresar el Nuno Molina y el Piojo López. En la Argentina. Ya le confirmo quiénes se retiran. Ya vino Dudamel. Mirá hasta dónde vino. Sí, va a patear el Tío Libre Dudamel, el arquero. Comienza a retirarse el público. Se convencieron. Y va a entrar esa pelota Dudamel. ¡Dudamel! Impresionante. Golazo. Y el arquero Rafael Dudamel. A los 42 minutos, 30 segundos, el partido se pone 2-4. Pero es increíble el festejo del arquero. Como si hubiera ganado. Como si hubiera ganado un título. Y el festejo de la gente. Fue realmente un muy buen gol, ¿eh? Se pegó muy bien. La clavó arriba en el ángulo superior derecho. Como vamos a ver aquí. La pelota que viene girando. Y se mete en el ángulo por sobre la mano de Caballero. Lo tenemos otra vez. Y si ustedes observan, Ortega corre hacia atrás. Se pone cerca de un palo. La pelota va cruzada. Y la barrera saltó, ¿eh? Pero la barrera venía bajando ya después del salto. Quiso cambiar de mano el arquero también. Un caballero para tratar de desviar esa pelota. Y no pudo. Se produjeron los dos cambios. Ya están Molina y el Piojo López en la cancha. Se fueron Ortega y el Cholo Simeone. Pero pareciera ser que los arqueos adversarios pueden hacerle goles a la selección argentina, ¿no? Sigue festejando Duhamel con su gente, con su público. Con el banco ahora. Simeone no podrá jugar el próximo compromiso de la selección argentina. La próxima fecha, la sexta, queda libre el equipo que dirige Daniel Passarella. Y después recibe a Chile en el Estadio Monumental. Hace gestos ahora Duhamel para que se levante el público, mirá. En ese partido no podrá jugar Simeone. Venezuela está último con un punto. Y está 2-4 abajo. Está pidiendo a esa pelota el jugador Morán. Aquí está precisamente Morán. Juan García está, mientras nos metimos en los últimos 60 segundos, esperando el centro de Morán. Allí estaba marcando el Nuno Molina que hace su presentación. El centro es de Morán. Allí viene a buscar García. Está en posición adelantada. Tiro indirecto para el equipo argentín. Hoy a la gente se entusiasma, ¿eh? Hay una carga de ingenuidad y de observar el fútbol de una manera diferente. Y de conformarse con mucho menos. Para pegarle a esa pelota, Pablito Caballero. El derechazo buscando el terreno de Venezuela. Por allí estaba queriendo el piojo López. Allí está López. Arranca López. Bati por la duda se ubica por adentro. Viene para el Bati, viene para el Bati. El cierre fue de McIntosh. Quiero que estaba salvando el pelado Almeida. Saque desde el arco para Venezuela. Señoras y señores, estamos en tiempo cumplido. Goleada Argentina aquí en Venezuela. Hay algunos incidentes en la tribuna. Hay muchas mujeres también. De todas formas, la gente trata de convencer a la policía de que no actúe. Hernández es el que metió. Y allí estaba recubrando otra vez Almeida para el equipo argentino. El toque había sido para Hugo Morales. Construyeron bien la pared desde Suguito Morales. Albornoz y el piojo López que la piden. Aquí viene Albornoz. El Bati se ubica en el área. Salió Dudamel el cabezazo. Dudamel que lo puede. ¡Gol! Argentino hizo su presentación. Y aquí el partido está 5 a 2. Creo que fue el Pepe. Allí va muy forzado va a cabecera esa pelota. Se eleva al Bornos. La pelota pica. Dudamel la toca apenas. Y no puede desviarla. No puede desviarla tanto como para que la pelota no ingrese en el arco. Pica no había cabeceado bien Albornoz. Y acá terminó todo. Señoras y señores. Final de esta goleada argentina en la quinta fecha de la eliminatoria para Francia. A los 7 minutos del primer...